Ya empezó a girar, ¿eh? Esto, por supuesto, extendido en un determinado periodo de tiempo, me imagino que debe variar. Hacemos cinco sesiones. Empezamos. Uno, dos, tres. ¿Qué sentís ahora? Siento que la silla se balancea hacia los lados y que está como quieta ahora. Y que se convenza que eso es una ilusión el día de mañana cuando le pasen el avión. Si le pasan el avión, él va a tratar de accionar sus mandos y seguramente lo va a hacer erróneamente. Y si estamos cerca del piso, lo tenemos que desenterrar del piso.